Enseñenle a sus hijos a lavarse las manos regularmente para prevenir infecciones y enfermedades. Haga que los niños se laven las manos, después de ir al baño, antes de comer, después de sonarse la nariz, toser o estornudar, después de tocar un animal o su comida. Acuérdese de frotar las manos por lo menos por 20 segundos. Dígale a su hijo que tararee la canción Cumpleaños Feliz dos veces. Presentado por Todos los Niños Sanos, un programa desarrollado por la PTA del Estado de Nueva York y Fidelis Care. Trabajamos juntos para apoyar a que las familias, escuelas y comunidades sean más saludables.